Tiago nos cambió la vida porque fue una sorpresa, ¿verdad? Y a partir de ahí hubo un antes y un después. Ahí nos entramos en lo que fue todo el mundo de la vida en familia, del rol de padre, ¿verdad? El rol de mamá. Y ahí bajaba y al cielo me quiso llevar. Nosotros decidimos casarnos ahora porque hace mucho que estamos de novio o cosas así, ¿verdad? Entonces decidimos hacer las cosas bien. Ahora decidimos casarnos. Nos casamos en el 2016. En el 2017 vino Tiaguito. Nos cambió la vida porque fue una sorpresa, ¿verdad? Sorpresa en el sentido de que vino antes de la fecha. Vino a los siete meses. Un momento más maravilloso de la vida de una persona es cuando le ve a su hijo. Y yo le he visto a él el hermoso, divino, como vino ahora. Y le atajé un ratito, pero el doctor ya quería llevarlo otra vez, ¿verdad? Porque estaba muy delicado, me dijo. De lo del síndrome de Down, nos enteramos ahí cuando nació él. Porque en la ecografía no salió nada, salió todo. Todo bien estaba en la ecografía. Pero el problema era que su sangre estaba mal. Todo mal empezándole por eso y no saben si va a vivir, no sé qué. Dios mío, yo creo que mi mundo se vino abajo, ¿verdad? Dos opciones nos dieron, ¿verdad? O extraer todos los glóbulos blancos, que eran muy peligrosos, que nos dijeron ellos. Y la otra opción, la más viable, era una quimioterapia, ¿verdad? Pero la quimioterapia en él era otra cosa también. Porque no sabían si iba a aguantar él, porque tenía, apenas tenía 17 días. Hacía momentos que era demasiado crítico. Prácticamente no dejaban la esperanza, ¿verdad? Y yo le veía así a él, medio peleando, ¿verdad? Difíciles ya, hay cosas que no se me borra, ¿verdad? Ese es el momento en el que uno necesita. Y la verdad que mi familia estuvo ahí, siempre. Ese creo que era nuestra función, ¿verdad? Algunas veces ellos estaban mejor emocionalmente que nosotros espiritualmente. Y ellos nos contagiaban de su fe y algunas veces nosotros le contagiábamos a ellos también. Y así. Yo creo que si no tendríamos eso, sería mucho más difícil. No sé cómo sobrellevaríamos ahora, pero creo que nos sentiríamos más decaídos, te voy a decir, ¿verdad? Se le practicó la quimioterapia, estuvimos dos semanas a ver qué tal evolucionaba. Evolucionó bastante bien para su edad. Y a partir de las dos semanas volvimos a casa. A mí, por ejemplo, mi sueldo no me alcanza para todo el gasto que tiene que tener. Porque esto pues continúa, sigue, es un control permanente que se tiene que hacer. La familia, por otro lado a los vecinos, los amigos, hicieron ellos varias, tres, cuatro, tres collapas. Hicieron, todo a beneficio de Tieguito. Y la verdad que eso nos ayudó muchísimo. Creo que ahí vimos la importancia y el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta ahora nosotros nos sentimos ese impacto económico porque es por toda la ayuda que recibe él. En ese sentido, por ejemplo, Teletón nos ayuda muchísimo. Porque la estimulación de la terapia, en otro lado nos va a salir una fortuna. Y acá no gastamos nada. El único compromiso que nosotros tenemos con Teletón es asistir, ¿verdad? Que me parece que es buenísimo, ¿verdad? Porque cuando más asistencia tiene el niño es muchísimo mejor para él. Los avances que tiene Tía hoy es gracias a todo porque estamos acá, ¿verdad? Pero eso es la manita. Con la estimulación y con la terapia, el avance que tiene es enorme. Antes, por ejemplo, giraba y tenía la manito abajo del cuerpo, ¿verdad? Y no, le era imposible, él no lo sacaba. Y ahora, por ejemplo, gira y ya levanta su cabeza. ¿No dimos cuenta? Eso a los seis meses ya. Esas instrucciones que ellos te dan de decirle, tienes que cantarle, hablarle, hacerle jugar esto, mostrarle esto. Eso ni idea, nosotros no le damos. Yo creo que eso íbamos aprendiendo, ¿verdad? Implementando en casa. Todo lo que se hacía acá, hacíamos en casa también. ¡Muy bien, Thiago! Es un camino largo, ¿verdad? Que como padre, vos estás dispuesto a agarrarle a tu hijo de la mano y recorrer toda la vida. ¡Mira! Él es nuestro motor, ¿verdad? ¡Ultimo, moniquita! ¡Eso, mi amor! Es lo mejor que nos pasó en la vida. A mí, para mí, es lo máximo. Claro. Disculpame, pero... A mí me cambió la vida, mi hijo. ¡Sí! Una sonrisita suya, la verdad. Basta para agarrarnos de fuerza durante todo el tiempo. Gracias a él estamos firmes y vamos a seguir adelante siempre. ¡Suscríbete al canal!